¿Qué va a hacer en la casa de Wilder? Ajá, ya no se va a hacer en la de Roma, ya no. No, ahí no, en la casa de Wilder. Ah, la casa de Wilder. Ajá, sí, porque si no se van a ir para allá. Ajá, les avisamos. Bueno, un saludo, no se me la pongas a la. No, no se me la pongas a la. Vaya. No, no se me la pongas a la. Wow. El niño. Vámonos, pues. Sí, yo creo que si son celosos, vienen argentinos a los besos y a los brazos los hombres, los gordos. No, eso de los celos es solo para el trabajo. No, no, yo digo que si vienen los argentinos y a los besos, ¿qué pasa? Si no se va a resbalar. Sí, está bien liso. Va para oña Noemí y don Lino. Bueno, ya nos estamos viendo. Hasta luego. Hasta luego, Griselda. Me la cuida la Lupita. Usted ya sabe la misión de la Lupita. ¿Está bien? Bueno. Chao, mi amor. Vámonos. Cuidado porque ahí está el chuchito, si no lo vamos a parar. Bueno, ya terminamos de dejar todo. Ya estamos ya los duraznos. Los arbolitos. Ahorita para casa. Mira, hasta allá tenemos que llegar. Está lejos. Sí, sí, sí. Para allá. Lindyó y calidad porque en carro nos vinieron a dejar. Por lo menos nos ahorramos la caminada. La caminada, pero está lindo para caminar. Sí. Yo tengo calor igual, pero está lindo. No hay sol. Se puede caminar. ¿Ya no siguió lloviendo también? Claro. Bueno, a ver cómo amanece mañana al día. A planta. A planta. ¿Allá de ustedes también es así? Sí, hay tantas plantas. Sí, sí, sí hay tantas. No, no tantas plantas, pero sí pastos así, céspedes. Sí, pues. ¿Plantas? No. ¿Y donde ustedes salen a caminar también así es? Ah, no, no. Es más pueblo. Sí, sí. Tienen un camino así de cemento. Ah, bueno. Sí. Aquí vive doña Lencha, ¿eh? ¿Aquí? Ajá. Pero ahorita creo que no están a casa. Porque como ella regresa casi hasta las seis del trabajo. Ajá, entonces no... Casi no aparece por ahí. Ajá. ¿Ellos quién? ¿Ellos son su amigo? Es su esposo. Adiós. Adiós. Sí, es su esposo. Ahí viven ellos. Y yo llevo esto como bastón. Ahí se va deteniendo. Sí. Bueno, en un comentario decía que querían saber qué hacíamos nosotros. Bueno, ahora estamos caminando. Hoy salimos a caminar. Y así se pasa el día. Sí, sí. Así se pasa. Hicimos cosas esta mañana. No paramos. Y hoy seguimos todavía. Y hoy seguimos. Ajá. Hoy sí toda la... Le estamos comentando el día a día de lo que estamos haciendo. Minuto a minuto. Así es. Aquí sí todo verde está ahorita. Pero también así como está de verde, hay mucho zancudo. Sí, quiere decir. Ay, sí. Mucho zancudo. Pero ayer díselo ya sí que no habían, dice. No hay, le digo. Hoy no hay, dice. No elevaban los bichitos. ¿Qué? Bueno. Mucho zancudo. Ahí pasaron. Usted entonces ahora puede manejar la moto, la... La pasola. Sí. Ah, allá maneja motos usted también. No, porque no la uso. Ah. Ah. Uso la... ¿Cómo le dicen acá? Yo, nosotros allá le decimos camioneta. Ajá. ¿Camioneta a las motos no? No. Moto es moto. Moto es moto. Y uso... Yo allá me manejo en una camioneta. Ah. Es un carro. Sí, pues. Muy grande. No sé. Hoy sí le dijo a Jucho de... Del comentario, ¿ah? Ay, sí. Y por boca de Lupita dijo que no le pega. Ah, sí. Ella misma dijo que no. No, no. Nadie le dijo no, digas que no. Claro, ella sola le digo, ¿te pega Jucho? No. Sí, porque como usted me dice a mí que... Bueno, leí en los comentarios que dicen muchos que él le pega, pero... Por eso me vine a ver. Me vine a ver porque ahí en el canal de Don Rodolfo me dijeron que por favor venga a ver. Que le dé un jaleón de orejas, ¿viste a Jucho? Ya venía preparada yo. Ah. Este... No, y dice, no, los nenes no mienten. Los nenes no mienten, ellos dicen la verdad. No, no, los nenes no mienten. Así que me quedo tranquila. Quedeseen tranquilo. Ahí está. Así pasan las motos, por eso no dejan salir a la lupita en la bicicleta. Ajá. Y no, porque ¿cómo van a pasar tan fuerte? Tal vez se caen. Vaya. Entonces, para los que tenían dudas, pues ya aquí, doña Fabi, personalmente y en la casa. Y me vine porque... Y de paso traerle las cositas que Chiqui le quería traer. Y bueno. Ah, sí. Y al igual que pasaba con Lupita. A ver si era verdad o no. Sí, sí, porque tantos suscriptores que dijeron afiquidos. Bueno, digo, bueno, voy a ver. Imagínense si vinieron todos. Si vinieron todos, le van a pegar al cucho. Claro, le pegan al cucho. Ahí lo van a matar. Ya no lo van a dejar hablar de una vez a pegarle. Ni lo van a dejar hablar. Así es. Bueno, pero los nenes no mienten. Los nenes cuando uno le pregunta y fue natural lo de ellos. Ah, sí, dijo que no, nada de eso. No le pegan. Y nosotros vamos a seguir con la caminada aquí. Con la caminada. Ajá. Adiós. Ya va. Porque todavía nos falta. Falta mucho. Tenemos que llegar hasta allá y de ahí doblar la esquina para arriba. Todo lo que pasamos en el carro. Bueno, no, hace bien. Hace bien. Caminar es bueno, ¿ah? Sí. Hace bien caminado. Y yo voy con esto como bastón. Allá le dicen bastón así. Ah, sí, ¿verdad? Bastón. Hoy sí no. Pero es una sombrilla. Una sombrilla. Como lo trajo para... Por si viene el agua atrás, como llovió fuerte. Por si llueve. Allá también se ven así bastantes vacas, así como se miran aquí. Ah, sí, donde yo vivo, sí. Ah. Sí, sí, sí. Que fuera tan fácil llegar allá. Cualquier rato va uno. Ah. Pero como es... Bien costoso. Lejos. Pero fuera bonito salir a otro lugar a pasear. Claro. Se... La mente se despeja bastante. Se distrae. La verdad que sí. Uno cambia de aire. Ajá. Porque cuando nosotros fuimos a Costa Rica, aunque por tres días creo yo, no fue tanto. Eh... Se ve diferente. Es así también como se ve acá. Bueno, donde llegamos nosotros. Y las personas bien amables también, los que nos atendieron. Ajá. Pero no, no es así, es igual. Uno sale, hay ríos, todo. En cambio, donde usted vive no hay. No, no. No tenemos río ni nada, el lago, nada. Nada, nada. Pero tenemos cerca en la playa. Ah, la playa, sí. Cerca, 700 kilómetros. Ah. Casi de horas. Ajá. Eh... Tenemos un río también, pero lejos, lejos. Ahí en donde yo vivo no hay nada. Ah, bueno. Hay campo, animales, siembra. Entonces nosotros vamos a seguir y nos vamos a despedir del video, doña Fabi. Bueno, bueno. Nos vemos. Un beso a todos. Adiós. 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 Adiós.